Una comisión conformada por funcionarios de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Trabajo realizó la primera visita de inspección y vigilancia a las instituciones educativas oficiales de la ciudad con el fin de corroborar si se está presentando la normalidad o anormalidad académica. Estamos verificando el normal funcionamiento de las instituciones educativas. Hemos encontrado algunas instituciones que en realidad no hay ningún tipo de actividades, pero tenemos otras que están en total actividad. El Ministerio de Trabajo va a sacar el reporte, está haciendo las actas correspondientes para posteriormente hacerse llegar a la Secretaría de Educación Municipal. El Secretario de Educación, Óscar Jaramillo, expresó que espera la normalidad académica la próxima semana y que el tema de salud de docentes se solucione prontamente. Hay algo fundamental. Casi todas las instituciones, las sedes de las instituciones educativas en su mayoría están trabajando normalmente y las instituciones del sector rural todas presentaron un reporte favorable en el cumplimiento de horarios. Entonces, estamos tranquilos sobre ese tema. Esperamos que a partir del lunes ya se normalice totalmente lo que tiene que ver la educación en Barranca Bermeja, precisamente para brindarles toda esta gama de servicios que tiene la Secretaría de Educación. Según el compromiso de la Secretaría de Educación, los sindicatos y los entes de control, el próximo martes 2 de octubre se realizará una visita para revisar la infraestructura y el funcionamiento de la nueva sede de la Foscal en Barranca Bermeja, lugar que se espera esté en las mejores condiciones y así los docentes puedan gozar del servicio esperado.